Uno de los barrios más importantes de la ciudad de Lisboa es sin duda el barrio de Belén. Allí estábamos disfrutando de ese playón que está a la orilla del estuario del Tajo y abordamos un micro de esos de turismo que nos iban a llevar a un precioso lugar. Ese lugar se lo queremos mostrar a partir de este momento. Que disfruten de este bloque, estimados amigos. Este señor, yo me había olvidado de la cámara esta que estamos filmando en su lugar de trabajo. Nos corrió para devolvernos la cámara. Un saludo para Argentina y a nombre de toda la República Argentina, muchas, pero muchas gracias por la honestidad. Muchas gracias a ustedes y hasta luego Argentina. Gracias, ¿eh? Gracias. Buen trabajo, ¿eh? Obrigado. Obrigado. Estando en Lisboa, capital de Portugal, nos pasan estas cosas que realmente nos sorprenden por estar acostumbrados a otro modo de convivencia. No me la contaron. La vivimos y este es el bondadoso ser humano que, gracias a él, podemos mostrarles hoy estas y las siguientes imágenes. Caminando por la Rambla, a orillas de la desembocadura del río Tajo en el Atlántico Norte, pleno barrio de Belén, uno de los más concurridos de Lisboa, contemplando la inmensidad del maravilloso estuario, frente al monumento a los descubridores portugueses, emplazado en el lugar donde partieron los navegantes descubridores Vasco da Gama y Pedro Álvarez Cabral en el siglo XV, hacia la India y Cabral hacia América, llegando a lo que hoy es Brasil el 22 de abril del año 1500. ¿Y qué año fue? Bueno, empezó en el principio del siglo XV hasta el siglo XVI, después de 1498, con la llegada de Vasco da Gama en India, y siguieron ser las descubiertas de otras partes del mundo, Brasil, 1500, y después de Cuba, fue conquistada. ¡Bien! ¡Adiós Argentina! ¡Adiós, adiós! Esto es Belén, el barrio, uno de los principales barrios aquí en la ciudad capital de la República de Portugal. Barrio de Belén, les decía, uno de los más populares de la capital portuguesa, donde se pueden adquirir los mundialmente famosos pastelitos de Belén. Claro, que por la exquisitez de su sabor, debemos hacer largas colas para adquirirlos, pero realmente vale la pena. En este barrio también podemos visitar, entre otros atractivos históricos, el Monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén, ubicado frente al monumento que conmemora a los descubridores portugueses frente al estuario del Tajo, cruzando las avenidas Brasilia y de la India, y las vías del ferrocarril, podemos recorrer este imponente monasterio que fue encargado por el rey Manuel I de Portugal, para conmemorar el afortunado regreso del navegante Vasco da Gama, luego de descubrir la India en el año 1500. Se fundó en 1501 con una pequeña ermita y en 1514 comenzó la construcción, que a través de los años fue creciendo y modificándose hasta el siglo XX. Otro atractivo histórico para el turismo internacional es la Torre de Belén. Se trata de una antigua construcción militar que se encuentra en la desembocadura del río Tajo, que sirvió como fortaleza y puerto donde partieron los exploradores portugueses para establecer cuál sería el primer comercio europeo con China e India. Cuando dejó de servir como defensa de invasores en el estuario del Tajo, se utilizó como prisión, como faro y también como lugar de recaudación de impuestos para aquellos que ingresaban a la ciudad. Su construcción se inició también en el año 1516 bajo el reinado de Manuel I de Portugal, paralelamente con el monasterio de los Jerónimos. Y ahora nos proponemos dejar este atractivo y popular barrio de Belén para trasladarnos a otro lugar que nos habían recomendado distante unos 35 kilómetros de este lugar. Nuestro nuevo destino, Cascais. Viajamos en bus turístico tomando por la avenida de la India, que luego se convierte en autopista 6. Lo hicimos paralelamente a la línea del ferrocarril que va de Lisboa a Cascais y de la costa del Tajo, donde podemos apreciar las últimas vistas del estuario. Ya a esta altura, el río Tajo, que es el más largo de la península ibérica, que atraviesa gran parte de España y todo Portugal después de recorrer 1.007 kilómetros, llega a la ciudad de Lisboa a entregar sus aguas al océano Atlántico. Dicen que Lisboa no tiene playas. Quizás sea verdad, pero sus residentes o extranjeros nunca lo dirían. Agarran su toalla y en pocos minutos desde la capital portuguesa, en tren, bus o automóvil, están en las mejores playas de la zona de Cascais. Mientras les comentamos lo que está a nuestro alcance, vamos avanzando por estas maravillosas y perfectas avenidas y rutas portuguesas con rumbo a nuestro nuevo destino. Observamos, de paso, que hay firmas conocidas en nuestro país que también operan en Portugal. ¡Suscríbete al canal! Estamos ingresando ahora a la ciudad de Cascais, que es una villa portuguesa con poco más de 33.000 habitantes, perteneciente al distrito de Lisboa, del Gran Lisboa, situada a 25 kilómetros de la capital portuguesa. Pero aquí no nos detenemos. Continuamos nuestra aventura hacia Boca del Infierno, pocos kilómetros más adelante. Se trata de unos acantilados costeros con boca abierta, muy recomendados para visitar. Y allí vamos con las cámaras de la televisión pilarense y a la espera y la esperanza de traer a nuestra teleplatea algo interesante, novedoso y atractivo. Luego de viajar unos minutos más por estos encantadores lugares, por fin llegamos al lugar recomendado de visitar, Los Acantilados. Hasta aquí viajábamos en el último bus turístico del día y con él debíamos regresar a Lisboa. Se detuvo en la parada número 9 y el chofer y guía nos invitó a que tomemos unas fotos. Y allá fuimos, cargados de ansiedad y entusiasmo. Boca del Infierno está ubicado en el Parque Nacional Sintra Cascay en Portugal y es un acantilado de paredes rocosas y cavernas. Mientras recorríamos lo más posible en los pocos minutos que el bus turístico nos esperaría, no lo queríamos perder de vista porque estábamos en un lugar muy alejado para regresar a Lisboa. Pero en un descuido, el bus turístico irresponsablemente partió y allá quedamos con remotas posibilidades de volver al punto de partida de aquellos más de 35 kilómetros que habíamos recorrido. Y como ya estábamos jugados, nos quedamos a seguir disfrutando del hermoso lugar acantilado golpeado sin pausa por las olas de las cristalinas aguas del Océano Atlántico Norte. Nos quedamos observando a los entusiastas pescadores, los arriesgados de siempre que nunca faltan y mucho de lo que nos rodea y nos llama a la atención. Como por ejemplo, en este caso, una placa que recuerda a Antonio da Silva por haber perdido la vida al intentar salvar otras y el mar lo arrebató el día 9 de agosto de 1982. Y de esta manera hemos concluido este bonito paseo desde el barrio de Belén situado a orillas del río Tajo en la capital portuguesa y los acantilados Boca del Infierno a 35 kilómetros de Lisboa. ¡Qué bonito Portugal! Les decía, es lindo, ¿eh? Si tienen la posibilidad de viajar a Europa no dejen de visitar ese país que da sobre la costa del Atlántico Norte que es hermoso de recorrerlo. Nosotros hicimos poquito porque teníamos poco tiempo, pocos días, pero afortunadamente hemos traído muy lindas imágenes para mostrarles a todos ustedes. Vamos a una nueva pausa, no sin antes querer saludar a mi gran amigo de Barrio Toro allí en Presidente Derqui, Carlitos Rodríguez y su familia. Un abrazo grande para ustedes y gracias por estar siempre presente y colaborar mucho con este programa. Pausa cortita, la segunda y luego volvemos para seguir viajando. ¡Chau, lindos! ¡Gracias! ¡Gracias!